Bienvenido a LumiTv, a un nuevo vídeo. Uck Hackman. Un guerrero que ni el cáncer lo detiene. Uck Hackman. Actúa, baila, cuenta con un físico escultural espectacular y nuevamente es nominado a un globo de oro por su actuación en Regreatest Showman. Su estrella brilla tanto en el escenario como fuera porque es un sobreviviente al cáncer de piel. ¿Cómo lo descubrió? Una lesión en la nariz que no cicatrizaba fue la señal de alerta para que Uck Hackman acudiera con el médico y fuera diagnosticado con cáncer de piel en noviembre de 2013. Desde este momento, el actor australiano lo ha superado en cuatro ocasiones. Tras una entrevista con la revista People, el actor australiano que interpreta a Wolverine señala que en los últimos 18 meses se ha sometido a cirugía en cuatro ocasiones para eliminar tres veces el cáncer en la nariz y una en el hombro. Debo checarme toda mi vida. El actor menciona que cada tres meses acude a revisión médica. Mi doctor dice que voy a tener más apariciones de cáncer, por lo que tengo que checarme de por vida. Nunca me puse protector solar, así que era el candidato ideal. Si mi voz convence a una persona para hacerse un chequeo, ya habré hecho algo para tratar de prevenir la enfermedad, destaca Uck Hackman. Gracias, eso fue todo. Cuida tu vida. Un abrazo. No olvides apoyarme. Recuerda que subo vídeos los martes y los viernes. Suscríbete, like y comparte. El vídeo es con tus amigos. Lumi TV. Lumi TV.